Ping-pong Pe-pe-ting ¡Juguemos juntos! Rompo un crayón, crack, crack, qué divertido es La-la-la-la-la-la-la-crack, crack Miro un juguete, push, push, qué divertido es La-la-la-la-la-la-la-push, push Duele mucho, de verdad, ¡auch! Podemos jugar contigo ¡Ya no! Oh, no, 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 perdóname, no te haré Daño, te cuidaré Oh, sí, 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 te lo prometo No te haré, daño, te cuidaré ¡Vayamos a jugar afuera! Mira esa flor Tac-tac, qué divertido es La-la-la-la-la-la-la-tac-tac A patear Bang-bang, qué divertido es La-la-la-la-la-la-la-la-bang ¡Bang! Duele mucho, de verdad, ¡auch! No queremos jugar contigo ¡Ya no! ¡Ya no! Oh, no, 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 perdóname, no te haré daño, te cuidaré Oh, sí, 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 sí Duele mucho, de verdad No queremos jugar contigo ¡Ya no! Oh no, 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 perdóname No te haré, daño, te cuidaré Oh sí, 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 te lo prometo No te haré, daño, te cuidaré La, 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 la No te haré, daño, te cuidaré ¡Sí! La, 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 la Seamos felices juntos ¡Gracias por cuidarme! ¡Sí! ¡Juguemos otra vez! Oh, ping pong, no puedo ¿Estás bien? Cosquillitas, se siente raro Pi, 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 pi ¿Qué debo hacer? Debes ir al baño solo de beber Siéntate tranquilo y haz pis Al terminar mis manos debo lavar Adiós, gérmenes ¡Adiós! Ya soy grande ¡Grande! Pupi, pu, pipi, pipi, ve al baño, baño Pupi, pu, pipi, pipi, despídete de los pañales Pupi, pu, pipi, pipi, ve al baño, baño Pupi, pu, pipi, pipi, despídete de los pañales ¿Ven? ¡Puedo hacerlo solito! Coquillitas, se siente raro Pupi, pipi, 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 ¿qué debo hacer? Debes ir al baño, solo bebe, bebe, bebe Siéntate tranquila y haz pis Al terminar mis manos debo lavar Adiós, carmenes Adiós Ya soy grande ¡Grande! Pupi pu, huipipi, ve al baño, baño Pupi pu, huipipi, despídete de los pañales Pupi pu, huipipi, ve al baño, baño Pupi pu, huipipi, despídete de los pañales ¡Miren! ¡Puedo hacerlo solita! ¡Oh, ping pong! ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que siento en mi pancita? Posquillitas, se siente raro Pupupupu, ¿qué debo hacer? Debes ir al baño, solo bebe, bebe, be Siéntate tranquilo y haz popó Al terminar mis manos debo lavar Adiós, carmenes Adiós Ya soy grande ¡Grande! Pupi pu, huipipi, ve al baño, baño Pupi pu, huipipi, despídete de los pañales Pupi pu, huipipi, ve al baño, baño Pupi pu, huipipi, despídete de los pañales Miren, podemos hacerlo solitos ¡Ya somos grandes! ¡Sí! ¡Achu! Ping pong, visitemos al doctor héroe ¡Ay no! ¡Me dan miedo los doctores! ¡Aaah! No, no quiero visitar al doctor héroe No, no al hospital, oh no, no Férmenes tenebrosos, malos, malos son ¡Te están haciendo daño! ¡Achu, achu! ¿Ves? Doctor héroe al rescate Doctora héroe al rescate Doctores héroe al rescate ¡Ayúdenos, doctores héroe! Doctor héroe al rescate Doctora héroe al rescate Doctores héroe al rescate ¡Ayúdenos, doctores héroe! Abre tu boca ¡A, a, a! Juja, respira profundo ¡Juja! ¡Oh! ¡Tienes un resfrío! ¡Déjame ayudarte! ¡Toma medicina y asusta a los gérmenes ¡Un regalo para ti! ¡Gracias, doctor héroe! ¡Wow! ¡Estos dulces saben tan bien! ¡Auch! ¡Aaah! ¡Bing Kong! ¡Creo que comiste demasiados dulces! ¡Ay, no! ¡No al dentista! Doctor héroe al rescate Doctora héroe al rescate Doctores héroe al rescate ¡Ayúdenos, doctores héroe! Doctor héroe al rescate Doctora héroe al rescate Doctor es héroe al rescate ¡Ayúdenos, doctores héroe! Abre tu boca ¡A, a, a! Enjuaga tu boca con el agua ¡Oh! ¡Tienes caries! ¡Déjame ayudarte! ¡Cepilla y asusta a los gérmenes! ¡Un regalo para ti! ¡Gracias, doctora héroe! Doctor héroe al rescate Doctora héroe al rescate Doctor es héroe al rescate ¡Ayúdenos, doctores héroe! Doctor héroe al rescate Doctora héroe al rescate Doctor es héroe al rescate ¡Gracias, doctores héroe! ¡Ya no le temo a los doctores! ¡Son nuestros héroes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Auchy, ouchy, ouch, ouch! ¡Oh, oh, me duele la pancita! ¡Auchy, ouch! ¡Ah, ah, ah, me duele la pancita! ¡Auchy, ouch! ¡Un ratito más yo quisiera poder jugar! ¡Auchy, ouch, me duele la pancita! ¡Oh! ¡Espérame, osito! ¡No hay problema! ¡Espérame, autito! ¡Brum, brum! ¡Claro! Cuando tengas que hacer popó ¡Popó! No te aguantes de hacer popó ¡Popó! Tus amigos juguetes te esperarán ¡Popó! ¡No te aguantes y ve a hacer popó! ¡Popó! ¡Gran trabajo! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Tip, pi! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Ay, no! Un ratito más quisiera poder jugar Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Espérame, Dino! ¡No te preocupes! ¿Me esperan soldaditos? ¡Sí, señor! Cuando tengas que hacer pipí, pipí No te aguantes de hacer pipí, pipí Tus amigos juguetes te esperarán ¡Pip, pipí! No te aguantes y ve a hacer pipí ¡Mucho mejor! Estoy nerviosa Estoy furioso Estoy triste Estoy feliz ¡Ey! ¡Compartamos lo que sentimos! Emociones y sentimientos ¡Sí! Feliz, triste, furioso, nervioso ¡Mis emociones! ¿Cuándo estás nervioso? Siento nervios Siento nervios Siento nervios Al conocer nuevos amigos Pero luego de saludarnos y jugar Dejo de sentir esos nervios ¡Ey! ¡Es mi turno ahora! ¿Cuándo te enfureces? Estoy furioso Estoy furioso Si mis amigos no comparten sus juguetes Pero cuando lo hacen y nos turnamos ¡Gracias! Dejo de estar enfurecido Emociones y sentimientos ¡Sí! Feliz, triste, furioso, nervioso ¡Mis emociones! ¿Cuándo estás triste? Me pongo triste Me pongo triste Al despedirme de mamá y papá Claro, más tarde te veré Ya que haré ¡Ey! ¡Ven a jugar! ¡Ok! Ya no me siento triste ¿Qué te pone feliz? Estoy feliz Estoy feliz Cuando estoy con mis seres queridos Amo tanto a mi familia y mis amigos Estoy feliz Estoy muy feliz Muy feliz ¡Sí! Emociones y sentimientos ¡Sí! Feliz, triste, furioso, nervioso Emociones y sentimientos ¡Sí! Feliz, triste, furioso, nervioso ¡Sí! Emociones ¡Te amamos sin importar cómo te sientas! ¡Qué día tan aburrido! ¿No hay nada divertido para hacer? ¡Bueno, esto será muy divertido! ¡Bu! ¡Na, na, 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 na ¡Te volví a asustar! ¡Bu! ¡Na, na, 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 na ¡Te volví a engañar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya basta, Pin Pon! Hola a mis amigos, me gusta molestar Molestar es divertido, me río sin parar Toma una araña, también un ratón, cuidado todos a correr Aquí voy Boo, allí voy Boo, es muy divertido asustarlos Muy bien chicos, ahora tomen asiento Pinkfong, deja de correr Oh no, derramaste mi leche Yo no lo hice, no fui yo, no es mi culpa, no, no, no Otra vez, una más, es muy divertido asustarlos Na, 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 te volví a asustar Na, 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 te volví a engañar No alcanzo mi juguete, podrían ayudarme No, no, no lo haremos, esta vez no nos engañarás ¿Qué puedo hacer? Nadie me cree Oh qué, qué, qué puedo hacer ¿Qué puedo hacer? Nadie me ayuda, no volveré a mentir Por favor, ayúdenme Por favor, ayúdenme ¿Es en serio? Prometen no volver a engañarnos Lo prometo Bien, te creemos Na, 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 na No volveré a mentir No lo haré Na, 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 na ¡Fuerza, fuerza! ¡Pup! ¡Gasecito! ¡Pup, pup, pup! ¡Ya lo siento, aquí viene! ¡Ya salió! ¡Fuerza, fuerza! ¡Y ahora! ¡Fuerza, fuerza! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Fuerza! ¡Plop, plop, plop! ¡Lo logré! ¡Mucho mejor! ¡Pup, pup, pup! ¡Pup, pup, pup! ¡Fuerza, fuerza! ¡Pup! ¡Pup, pup, pup! ¡Fuerza, fuerza! ¡Pup! ¡Gasecito! ¡Pup, pup, pup! ¡Ya lo siento, aquí viene! ¡Ya salió! ¡Fuerza, fuerza! ¡Y ahora! ¡Fuerza, fuerza! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Fuerza! ¡Plop, plop! ¡Lo logré! ¡Mucho mejor! ¡Pup, pup, pup! ¡Pup, pup, pup! ¡Fuerza, fuerza! ¡Pup! ¡Pup, pup, pup! ¡Pup, pup, pup! ¡Fuerza, fuerza! ¡Pup! ¡Pup, pup, pup, pup! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Es la clase de arte! ¡Dibujemos a nuestros amigos en los cuadernos! ¡Ey! ¡Como somos amigos! ¿Podríamos dibujarnos? ¡Claro que sí! ¡Busquemos los crayones! ¡Sí! ¡A garabatear, garabatear! ¡A garabatear! ¡Vamos a dibujar! ¡Dibujar! ¡A garabatear, agarabatear! ¡Vamos a dibujar! ¡Dibujar! ¡A mis amigos dibujar! ¡A mirarlos bien en detalle! ¡Cabello rizado o liso! ¡Somos diferentes y especiales! ¡Agar a batear! ¡Agar a batear! ¡Vamos a dibujar! ¡Oh! ¡No tenemos el mismo color de ojos! ¡Es cierto! ¡Mis ojos son verdes! ¡Los míos son marrones! ¡Los míos son azules! ¡Tenemos ojos de diferentes colores! ¡Eso nos hace especiales! ¡Como un arco iris! ¡Colores diferentes como el arco iris! ¡Narices diferentes como piedritas! ¡Soy diferente y soy especial! ¡Somos diferentes y especiales! ¡Agar a batear! ¡Agar a batear! ¡Vamos a dibujar! ¡Pieles diferentes como las pinturas! ¡Pecas y lunares como estrellas! ¡Soy diferente y soy especial! ¡Somos diferentes y especiales! ¡Nos amamos tal como somos! ¡Agar a batear! ¡Agar a batear! ¡Vamos a dibujar! ¡Dibujar! ¡Agar a batear! ¡Agar a batear! ¡Vamos a dibujar! ¡Dibujar! ¡Guau! ¡Mira cuántos amigos! ¡Somos todos diferentes y hermosos! ¡Lo que nos hace a todos especiales! ¡Hola! ¡Bienvenido! Baja tus pantalones y la ropa interior. Siéntate en el baño y pi, pi, pi. Pi, pi, se va por la taza. Pi, 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 pi. Nos vemos baño hasta que haga pis otra vez. En el baño, en el baño, en el baño. En el baño, en el baño, en el baño. Pi, 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 pi. ¡Ah! ¡Hola! ¡Bienvenido! Baja tus pantalones y la ropa interior. Siéntate en el baño y... ¡Guau, guau, guau! Popopo se va por la taza. Papi, 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 po. Nos vemos baño hasta que haga po. ¡Otra vez! En el baño, en el baño, en el baño, en el baño. En el baño, en el baño, en el baño. En el baño, en el baño, voy al baño. ¡La, la, 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 la. ¡Sí! ¡Ya estoy un niño grande! ¡Gracias por la comida! ¡Nom, ñom, 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 comamos sano. ¡Nom, ñom, ñom, come más chica. Comamos sano, sí. ¡Nom, ñom! ¡No seas exigente! ¡Comamos sano, sí! No te quejes, no, no, comamos rico, sí. ¡Brócoli, tomates, cebollas, pimentones y frijoles! Siéntate y come bien. ¡Comamos sano, sí! ¡Ok! ¡Come sano, come sano, come sano, sí! No seas exigente. ¡Comamos sano, sí! No te quejes, no, no, comamos rico, sí. Espinaca, patatas, zanahorias, champiñón y apío. Comer sano me hace fuerte, comamos rica comida. ¡Sí! ¡Nom, ñom, come más chica. ¡Nom, ñom, comamos sano. ¡Nom, ñom, come más chica. Comamos sano, sí. ¡Nom, ñom! ¡Oh no, germen es sucio! ¡Burbujitas de jabón! ¡Lávate así como yo! ¡La derecha y la izquierda! ¡Aquí, allá y por detrás! ¡Ambas palmas juntas! ¡Hazlo así como yo! ¡Da la vuelta y otra vez! ¡Aquí, allá y por detrás! ¡Dedos, dedos, entre dedos! ¡Frótalos como yo! ¡Bajo las uñas no te olvides! ¡Aquí, allá y por detrás! ¡Lava tus manos! ¡Fuera, germen es! ¡Sucios, germen es! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Burbujitas de jabón! ¡Lávate así como yo! ¡La derecha y la izquierda! ¡Aquí, allá y por detrás! ¡Aquí, allá y por detrás! Arriba, abajo, lado a lado Alante y atrás a cepillar Todos los dientes Arriba, sano y limpio Abajo, todos los dientes De lado a lado a cepillar Mueve tu cepillo Arriba, abajo Cepilla los dientes Limpio y sano Lado a lado Soy entre ellos Alante y atrás Dientes limpios Arriba, abajo Lado a lado Alante y atrás a cepillar Todos los dientes Arriba, sano y limpio Abajo, todos los dientes De lado a lado a cepillar Todos juntos Hora de cepillar Mamá también A cepillar Papá también A cepillar Arriba, abajo, lado a lado Se siente genial ¡Sí! ¡Brillante! Arriba Abajo Lado a lado Alante y atrás a cepillar Todos los dientes Todos los dientes Arriba, sano y limpio Abajo Todos los dientes De lado a lado a cepillar Odio el clima Odio mis zapatos ¿Eh? ¿Y mis amigos? Malhumorado Maleducado El avaro niño Soy ¡Mío! ¡Mío! Esto es mío Yo 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 primero No, no, no Es tuyo No compartiré ¡Mío! No, no, no No me importa Mío, mío Es mi turno Yo haré lo que quiera Lo que me dé la gana Me molesta Niño malo Niño avaro Sus amigos Dicen Niño malo Niño avaro Con el niño avaro No jugamos más ¡No! Yo soy el niño avaro ¿Dónde están mis amiguitos? Me pregunto ¿Dónde están? Vengan a jugar ¿Eh? ¿Por qué se fueron? ¿Saben por qué? Esto es mío Yo voy primero Extraño a mis amigos Sé bueno con tus amigos Haz la fila Espera el turno Comparte tus juguetes Ahora te toca a ti ¡Sí! Sé bueno con tus amigos ¡Gracias! Haz la fila Espera el turno ¡Ve tú! Comparte tus juguetes Aquí tienes Juntos es mejor ¿Quién quiere jugar conmigo? ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo también! ¡Yo también! Mami, ¿tú me amas? ¡Claro! Cuando ríes alto Cuando lloras mucho Hasta cuando dices no ¡Oh no! Siempre te amo yo ¿De verdad? Cuando estás limpio, limpio ¡Sí! Cuando estás sucio, sucio ¡Sucio! Hasta cuando haces desastres Siempre te amo yo ¿De verdad? Te amo Te amo, te amo Te amo, mi corazón Te amo, te amo Siempre te amo ya Te amo, te amo Te amo hasta la luna ¡Wow! Mami te amará siempre ¡Te amo, mami! Siempre te amo yo ¡Te amo! Te amo, te amo Te amo hasta la luna ¡Wow! Mami te amará siempre ¡Te amo, mami! Mami te amará siempre ¡Wow! ¡Delicioso! ¡Exquisito! ¡Oh no! ¡Por favor, ten buenos modales En la mesa Lávate antes de comer Porque tus manos están sucias Lávate antes de comer Eso sí, son buenos modales La, 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 buenos modales ¡Wow! La, 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 en la mesa ¡Hey! La, 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 buenos modales Tenemos buenos modales ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Miren esto Hago malabares con pan ¡Oh no! ¡Por favor, ten buenos modales en la mesa! No hagas malabares al comer, porque un desastre causarás. No hagas malabares al comer, esos sí son buenos modales. La, 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 buenos modales. La, 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 en la mesa. La, 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 buenos modales. Tenemos buenos modales. ¡Sí! ¡Guau! ¡Esto está muy rico! ¡Deberían probarlo! ¡Oh, no! ¡Por favor, ten buenos modales en la mesa! Cierra la boca al masticar, salpicas comida por doquier. Cierra la boca al masticar, esos sí son buenos modales. La, 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 buenos modales. La, 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 en la mesa. ¡Ey! La, 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 buenos modales. Tenemos buenos modales. ¡Sí! La, 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 lava las manos. La, 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 sin malabares. La, 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 boca cerrada. Son los buenos modales. ¡Sí! ¡Vengamos buenos modales en la mesa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pasta! ¡Lista! ¡Cepillando! ¡Un, dos, tres, cuatro! Se, 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 cepillate arriba, abajo, dando vueltas, hazlo siempre después de comer. ¡Así! Se, 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 cepillate a la izquierda, a la derecha, y limpia tu lengua. ¡Sí! ¡Qué fresca! Se, 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 cepillate arriba, abajo, dando vueltas, hazlo siempre antes de dormir. ¡Así! Se, 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 cepillate a la izquierda, a la derecha, enjuaga con agua, ¡así! ¡Qué limpia! La, 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 te ayudamos a cepillar. ¡Sí! La, 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 blancos, limpios y brillantes. ¡Sonríe! ¡Sí! 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 ¡Cepillate! Cada día no te olvides, los dientes hay que cepillar. ¡Fresco! ¡Oh, no! Juguetes por doquier, mi cuarto desordenado. ¡Sucio, sucio! ¡Qué desastre! No lo soporto más. ¡Muy bien! A partir de ahora, ¡vamos a recoger! A recoger, a ordenar, cada cosita en su lugar. ¡Oh, sí! A recoger, a ordenar, cada cosita en su lugar. ¡Sas, sas! Un avión a su casa va. ¡Sas! Un, dos soldaditos a su casa va. ¡Señor! Boing, boing, las pelotas a su casa va. ¡Boing! Rum, rum, un auto a su casa va. ¡Rum! A recoger, a ordenar, cada cosita en su lugar. ¡Oh, sí! A recoger, a ordenar, cada cosita en su lugar. ¡A recoger! ¡Todo limpio! ¡Hora de comer! ¡A comer! ¿Tienes hambre? ¡Rico! ¡Vamos! Antes de comer, antes de comer. Siempre, siempre, lávate las manos. ¡Restriega con jabón, limpiecita! ¡Hey! ¡Mio, mio, mio, mio! ¡Sí! ¡Mio, mio, 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 mio! ¡A comer! Cuando estás comiendo, cuando estás comiendo. ¡Siéntate! ¡A comer derecho, no te muevas! ¡Grande y fuerte te pondrás! ¡Disfruta tu comida! ¡Disculpe! Después de comer, después de comer. ¡Gracias, mami! ¡Gracias, papi! ¡Gracias por esta comida! ¡Gracias daremos! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Mio, mio, mio, mio! ¡A comer! ¡Mio, mio, mio, mio! ¿Tienes hambre? ¡Mio, mio, 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 mio! ¡Rico! ¡Mio, mio, mio, mio! ¡Vamos! Pinkfong, ¿debo beber agua? ¡Puaj! ¡El jugo sabe mejor! ¡Claro que deben beber agua! ¡Les diré por qué! Gluglugbebe agua Con agua nos cargamos ¡Cargados! Gluglugbebe agua Con agua nos cargamos ¡Súper cargados! Bebe tu agua ¡Agua, agua! Carga tu cuerpo bien ¡Súper cargados! Vamos a concentrarnos Vamos a conseguirlo ¡A concentrarnos! Mira, mira, mira Bien de cerca Piensa con todas tus fuerzas Mi energía está bajando Es hora de cargar tu cuerpo Gluglug Gluglugbebe agua Con agua nos cargamos ¡Cargados! Gluglugbebe agua Con agua nos cargamos ¡Súper cargados! ¡Súper cargados! ¡Estoy súper cargada otra vez! Bebe tu agua ¡Agua, agua! Carga tu cuerpo bien ¡Súper cargados! Ahora estamos listos Ahora estamos listos ¡Salgamos a jugar! ¡Juguemos con el balón! Corre, corre, corre Con velocidad Salta lo más alto que puedas Mi energía está bajando ¡Es hora de cargar tu cuerpo! Glug, glug No dejaré nunca el jugo No dejaré nunca el jugo No me gusta beber agua Solo me gusta el jugo Pero mi energía está muy baja ¡Oh, no! ¿Qué puedo hacer? No tengo energía Agua, agua Bebe tu agua Carga, carga, carga Carga tu cuerpo Bebe, toma tu agua Ya estás listo, cargado ¡Súper cargado! ¡Yay! Es por eso que debemos beber agua Ok, ya lo entiendo Con agua me cargaré ¡Hola a todos! ¡Juguemos al tira y a floja! ¡Sí! ¡Que empiece la batalla! Vamos, vamos Que juntos podemos Trabajo en equipo ¡Sí! ¡En equipo! Vamos, vamos Que juntos podemos Trabajo en equipo ¡Sí! ¡En equipo! No necesito a mi equipo Puedo ganar sin tu ayuda Tira y a floja Ganaré No, yo lo haré Quítate de mi camino Fuera que yo puedo solo Yo, yo estoy a cargo No, no, yo lo estoy No necesito a nadie Basta de empujar Fuera de aquí ¡Auch! ¡Me pisaste! ¡Arrr! ¡Oh no! No están trabajando en equipo ¡Mostrémosles cómo se trabaja en equipo! ¡Vamos, vamos! Que juntos podemos Trabajo en equipo ¡Sí! ¡En equipo! ¡Vamos, vamos! Que juntos podemos Trabajo en equipo ¡Sí! ¡En equipo! ¡Gracias! Trabajo en equipo ¡Hoy son los ganadores! ¡Trabajar en equipo es genial! ¡Mira, mira! ¡Aquí está! ¡Mira, mira! ¡Aquí está! ¡Mira, mira! ¡Aquí está! ¡Cucú! ¡Cucú! ¡Pollitos! ¿Dónde están? ¡Aquí estoy! ¡Cucú! Cerdito, ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Cucú! ¿Dónde está la pequeña conejita? ¡Cucú! ¡Cantemos juntos! ¡Mira, mira! ¡Aquí está! ¡Ja, ja, 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 ja! Estrellita, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Cucú! Culpito, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Cucú! ¿Dónde está la pequeña ballenita? Cucú, cantemos juntos, mira, mira, aquí está Papi, ¿dónde estás? Aquí estoy, Cucú Mami, ¿dónde estás? Aquí estoy, Cucú ¿Dónde está nuestro pequeño bebé? Cucú, cantemos juntos, mira, mira, aquí está Guau, es hora de almorzar ¿Qué hay en tu lonchera? Esta es mi lonchera vegetariana Vegetales y queso por encima Saludable y muy delicioso Amamos tu lonchera ¡Lonchera! Mami, ñam, 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 ñam Quiero probar todo, hay muchos sabores Mami, ñam, 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 ñam Probemos algo nuevo ¡Miam, ñam! Guau, tu lonchera se ve deliciosa También les mostraré lo que traje Esta es mi lonchera con carne Pollo asado y papas para acompañar Saludable y muy delicioso Mami, ñam, ñam, ñam Amamos tu lonchera Mami, ñam, 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 ñam Quiero probar todo, hay muchos sabores Mami, ñam, 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 ñam Probemos algo nuevo Mami, ñam, ñam, ñam ¡Genial! ¿Pueden adivinar qué hay en mi lonchera saludable? Esta es mi lonchera con pescado Hay salmón y brócoli también También Saludable y muy delicioso Mami, ñam, ñam Amamos tu lonchera Mami, ñam, 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 ñam Quiero probar todo, hay muchos sabores Mami, ñam, 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 ñam Probemos algo nuevo Mami, ñam, ñam, ñam ¡Deliciosa! ¡Sí! Especiales y ricas loncheras Coloridas y saludables loncheras Loncheras Saludables y muy deliciosos Mami, ñam, ñam Amamos nuestras loncheras Mami, ñam, 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 ñam Quiero probar todo, hay muchos sabores Mami, ñam, 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 ñam Probemos algo nuevo Mami, ñam, ñam Todo rico y saludable Champú, 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 champú Champú, 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 champú Toma tu champú Haz burbujas Burbu burbujitas Haz burbujas Vamos a jugar Es hora del champú Mira mi nuevo luz Champú Champú, champú Bañémonos Champú, champú Con burbujas Con burbujas Champú, champú Burbujante Todos juntos Champú Champú, 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 champú Champú, champú, champú Champú, champú, champú Abre la ducha Enjuágate Burbu, burbujitas, enjuágate Vamos a jugar, es hora del shampoo Mira mi nuevo luz Shampoo, shampoo, bañémonos Shampoo, shampoo, con burbujas Shampoo, shampoo, burbujeante Todos juntos Shampoo Burbujitas, burbujeantes Es genial Shampoo Ah, buenos días El sol está saliendo ya Al levantarse, lava la carita Splash, splash, así ¡Tan fresca! El sol está saliendo ya Dame una sonrisa, cepíllate los dientes Chas, chas, así El sol está saliendo ya A estirarse Vamos a vestirnos y Aquí estoy, aquí estoy ¡Sí! ¡Terminé! Ahora tú solito El sol está saliendo ya A levantarse, ahora tú solito A levantarse, ahora tú solito La, 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 la El sol está saliendo ya ¡Buenos días a todos! Hora del desayuno Hora del desayuno Me levanto a la mañana No tengo energía ¡Energía! Energía 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 Necesito fuerza en mi día El desayuno me dará toda la energía ¡Cargado! Me siento bien Con energía Me siento bien Con energía Mi cuerpo despierta al desayunar Me siento bien Con energía Me siento bien Con energía Mi cuerpo despierta al desayunar Estoy cansada y muy hambrienta ¡Sí! ¡Hora de almorzar! Estudié y jugué mucho No tengo energía 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 Necesito fuerza y seguir El almuerzo me dará toda la energía ¡Cargada! Me siento bien Con energía Me siento bien Con energía El almuerzo me ayuda a concentrar Me siento bien Con energía Me siento bien Con energía El almuerzo me ayuda a concentrar Ya estoy en casa ¡Qué cansancio! ¡A comer! ¡La cena está lista! Hice tantas cosas hoy No tengo energía ¡Energía! Energía ¡Energía! Necesito fuerza y descansar Una rica cena me dará toda la energía ¡Cargada! ¡Me siento bien! Con energía Me siento bien Con energía La cena cierra mi largo día Me siento bien Con energía Me siento bien Con energía La cena cierra mi largo día Tres comidas Tres comidas debe haber Desayuno, almuerzo y cena ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Desayuno, almuerzo y cena Las tres comidas te darán toda la energía ¡Cargada! Me siento bien Me siento bien Con energía Con energía Me siento bien Con energía Tengo toda la energía ¡Tres comidas al día! ¡Oh! ¡Me toca! ¡Shh! ¡Shh! ¿Ah? Guardianes de lugares públicos Guardianes de lugares públicos Guardianes de lugares públicos Guardianes de lugares públicos ¡En la biblioteca! ¡Libros y más libros! ¡Libros y más libros! ¡Todos están en silencio! ¡Juguemos al pilla pilla! ¡Llama a tus amigos! ¡Para! Hora de guardianes de lugares públicos No se gritan en lugares públicos No se juegan en la biblioteca Mantengamos nuestros modales Guardianes de lugares públicos ¡Ey! ¡Juguemos con la basura! ¡No en un lugar público! Guardianes de lugares públicos Guardianes de lugares públicos Guardianes de lugares públicos Guardianes de lugares públicos ¡En el parque! Es un día muy soleado Te hago de picnic con mis amigos ¡Ja, ja, ja, ja! Juguemos con la basura ¡Juntos hacemos un gran lío! ¡Para! Hora de guardianes de lugares públicos No tiren basura ¡En lugares públicos! No ensucien el parque Mantengamos nuestros modales Guardianes de lugares públicos Guardianes de lugares públicos ¡Guardianes de lugares públicos! Guardianes de lugares públicos ¡Guardianes de lugares públicos! ¡Somos todos guardianes de lugares públicos! Papi, ¿tú me amas? ¡Claro! Cuando te portas bien ¡Sí! Cuando te pones brava ¡No, no! Hasta cuando estás molesta Siempre te amo yo ¿De verdad? Cuando estás segura ¡Ya! Cuando estás insegura ¡Insegura! Hasta cuando estás asustada Siempre te amo yo ¿De verdad? Te amo, te amo Te amo mi corazón Te amo, te amo Siempre te amo yo Te amo, te amo Te amo hasta la luna Papi te amará siempre Te amo Te amo, te amo Te amo mi corazón Te amo, te amo Siempre te amo yo Te amo, te amo Te amo hasta la luna Papi te amará siempre Te amo papi Papi te amará siempre Solo quiero estar en mi cama No me quiero mover Oh no Niños, hagamos ejercicio Ejercicio en familia ¡Sí! ¡Ejercicio en familia! ¡Hey, oh, hey, oh, hey, 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 hey! ¡Ejercicio en familia! ¡Hey, oh, hey, oh, hey! Tira el puño, tira el puño Tira un gran puñetazo ¡Fuerte! Tira un gran puñetazo Como mi hermana ¡Sentadilla, sentadilla y luego resiste ¡Resiste! ¡Siéntate y resiste! Como mi hermano Ok, ahora todos a bailar ¡Wow! ¡Qué divertido! Ejercicio en familia ¡Hey, oh, hey, oh, hey, 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 hey! Ejercicio en familia ¡Hey, oh, hey, oh, hey, hey! Hagan olas, hagan olas ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Oh, sí! ¡Mueve el cuerpo, mueve el cuerpo! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Wow! Estirarse, saltar Puñetazos, sentadilla Olas Y a moverse Estirarse, saltar Puñetazos, sentadilla Olas Y a moverse Mejor me siento Y más fuerte, poderoso también Ejercicios en familia ¡Oh, sí! Mejor me siento Y más fuerte, poderoso también Ejercicios en familia ¡Ejercicios en familia en casa! Mañana es mi primer día de escuela Estrellita, ¿podrías decirme cómo hacer amigos? Palabras ¡Por favor! ¡Mágicas! ¡Gracias! Palabras mágicas y bellas Palabras ¡Disculpa! ¡Mágicas! ¡Lo siento! Palabras mágicas Bloques, bloques ¡Wow! Castillo de bloques Me gustaría jugar con esos niños ¿Qué, qué? ¿Qué? ¿Qué debo decirles? Recuerda las palabras mágicas ¡Ajá! ¡Por favor y gracias! ¿Puedo jugar, por favor? ¿Puedo jugar, por favor? ¡Sí, sí! ¡Por supuesto! ¡Claro que sí! ¡Oh, sí! ¡Gracias, gracias, mis amigos! Siempre gustan tus palabras mágicas Palabras ¡Por favor! ¡Mágicas! ¡Gracias! Palabras mágicas y bellas Palabras ¡Disculpa! ¡Mágicas! ¡Lo siento! Palabras mágicas ¡Oh, no! ¡Mi estómago! ¡Oh, oh! Necesito ir al baño Pero la fila está muy larga ¡Qué, qué, 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 qué debo decirles! ¡Recuerda las palabras mágicas! ¡Ajá! ¡Disculpa y lo siento! Disculpen amigos, disculpen amigos, lo siento Pero puedo ir primera ¡Lo siento! Por supuesto Gracias, 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 mis amigos Siempre usa tus palabras mágicas Palabras ¡Por favor! ¡Mágicas! ¡Gracias! Palabras mágicas y bellas Palabras Palabras mágicas Y en palabras mágicas ¡Ey! ¡Hoy fue un día divertido! ¡Hasta mañana! ¡Nos vemos! ¡Gracias, Estrellita! ¡Gracias, Estrellita! ¡Gracias, Estrellita! ¡Ey! ¿Conocen el baile del alita de pollo? ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Les mostraré! Alita de pollo Cubre ¡Tú, tos! ¡Tos, tos! ¡Vamos a detener el virus! ¡A cuidarnos! ¡Cocorococo! ¡Cocorococorococo! ¡Cocorococo! ¡Cocorococo! ¡Cocorococorococo! ¡Cocorococo! ¡Achú! ¡Alita! ¡De pollo! ¡Cubre! ¡Tu estornudo! ¡Achú! ¡Vamos a detener el virus! ¡A cuidarnos! ¡Cocorococo! ¡Cocorococorococo! ¡Cocorococo! ¡Cocorococo! ¡Cocorocococo! ¡Cocorococo! ¡Cocorococo! ¡Achú! ¡Alitas! ¡De pollo! ¡Cubre! ¡Tu nariz! ¡Con un pañuelo! ¡No, no, no! ¡Esparces el virus! ¡A cuidarnos! ¡Cocorococo! ¡Otra vez! ¡Cocorococorococo! ¡Cocorococo! 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 ¡Achú! Lo haremos, detendremos el virus Con el baile de la alita de pollo Combatiremos contra el virus Combatiremos contra el virus Recuerda al baile de la alita de pollo ¡Achu! ¡Achu! Te haremos sentir mejor ¡Rasponcito! Un besito bastará ¡Rasponcito! Una curita bastará ¡Estoy mejor! Si choco con la pared Si tropiezo y me caigo Me hice un rasponcito Si te tropiezas Si te caes Te haremos sentir mejor ¡Rasponcito! Un besito bastará ¡Rasponcito! Una curita bastará ¡Todo está bien! ¡Rasponcito! 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 ¡Estoy aburrida! ¡Hagamos algo divertido! ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Sí! ¡Smartphones! Reglas para usar el móvil Reglas para usar el celular Reglas que hay que respetar ¡Sí! ¡Aquilamos estas reglas! ¡Nuestras reglas! ¡A mí me gusta cantar con Pinkfong ¡Oh! ¡Es tan divertido! ¡Sí! Yo me tumbo viendo el móvil ¡Oh! ¡Es perfecto! ¡No! Cuando uses el móvil, siéntate bien, no te tumbes, siéntate, así está muy bien. Cuando use el móvil, me sentaré bien, no me tumbaré, me sentaré, sí, sí, lo entendí. ¡Bien! Reglas para usar el móvil, reglas para usar el celular, reglas que hay que respetar, veamos estas reglas. ¡Nuestras reglas! A mí me gusta ver ping pong, es tan divertido, apago la luz, me cubro bien, ¡oh, es perfecto! ¡No! Cuando uses el celular, enciende las luces, no en la oscuridad, ni bajo la manta, así está muy bien. ¡Sí! Cuando use el celular, encenderé las luces, no en la oscuridad, ni bajo la manta, sí, sí, lo entendí. ¡Bien! Reglas para usar el móvil, reglas para usar el celular, reglas que hay que respetar, veamos estas reglas. ¡Nuestras reglas! Nos gusta bailar con ping pong, no queremos parar, no, no. No escucharemos a nuestros padres, todo el día a bailar. ¡No! Cuando usen el smartphone, hagan caso a los adultos, cuando digan que pares, hay que parar, así está muy bien. ¡Sí! Cuando usemos el smartphone, hacemos caso a los adultos, cuando digan que pares, hay que parar, sí, sí, lo entendí. ¡Bien! ¡Reglas para usar el móvil, reglas para usar el celular, reglas que hay que respetar, veamos estas reglas. ¡Reglas para usar el móvil, reglas para usar el celular, reglas que hay que respetar, veamos estas reglas! ¡Prométanme que serán inteligentes con los smartphones! ¿Eh? Cuando estoy molesto y me siento enojado Cuando no puedo soportarlo más ¡Nomá! Cuando estoy molesto, sé lo que tengo que hacer Respiro hondo y cuento hasta tres ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Ya me siento, ya me siento, me siento mejor ¡Lo siento mucho! ¿Está bien? ¿Cómo te atreves? Cuando estoy molesta y me siento enojada Cuando no puedo soportarlo más Cuando estoy molesta, yo no sé qué hacer Respira hondo y cuenta hasta tres Uno, dos, tres Ya me siento, ya me siento, me siento mejor No vuelvas a hacerlo Lo siento ¡No puedo esperar más! Cuando estoy molesto y me siento enojado Cuando no puedo soportarlo más Cuando no puedo soportarlo más Cuando estoy molesto, yo no sé qué hacer Respira hondo y cuenta hasta tres Uno, dos, tres Ya me siento, ya me siento, ya me siento, me siento mejor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Ahora! ¿Qué es eso? ¡Cruza el paso peatonal! ¡Cruza el paso peatonal! ¡Cruza el paso peatonal! ¡Cruza! 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 ¡Sí! Cuando cruzas la calle ¡Cruza el paso peatonal! Izquierda, derecha, izquierda otra vez ¡Cruza el paso peatonal! ¡Muy bien! Estamos en la acera, acera Los autos en la calle, calle Si vas a cruzar ¡Cruza, cruza! ¡Oh! ¡El paso peatonal! Si la luz fuerte está ¡Cruza el paso peatonal! Siempre mira alrededor ¡Cruza el paso peatonal! ¡Todos! ¡Cruza el paso peatonal! ¡Cruza el paso peatonal! ¡Cruza el paso! ¡Cruza el paso peatonal! ¡Cruza el paso peatonal! en YouTube.